¿Cuántos metros cuadrados puede imprimir un juego de tinta UV? La tinta UV, 50 dólares por litro, un total de 5 colores. Un juego de 5 litros de tinta, el valor de 250 dólares. Se puede imprimir alrededor de 2.000 patrones de tamaño de una carcasa de móvil. El costo de impresión de cada funda de teléfono es de solo 0,1 a 0,2 dólares.